¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Conocen esta verdura? Les voy a enseñar cómo se come. Esto se llama alcachofa. Yo siempre sabía ver en el mercado, pero no sabía cómo se comía. Y le pregunté a una amiga que tengo, ella vende verduras y vende esta verdura. Entonces ella me ha enseñado y por eso les voy a enseñar a ustedes. Esto se hace cocer en olla normal, sin sal, sin azúcar, nada más. Por lo menos tarda una hora y media. Si estás apuradita para ir a trabajar, también lo puedes hacer cocer en olla a presión, ya para que cueste rápido. Pero más natural es cocido así en olla. Tarda una hora y media. Bueno amigos, yo ya he hecho cocer aquí en esta ollita. Ha tardado una hora y media, como les he comentado. Un poco está tibio todavía. Voy a sacar en este platito. Ya vamos a bajar una hojita, digamos. Entonces en esa hojita hay una pulpa. A ver, pueden ver cómo está aquí. Este es suavito. Esa partecita nomás se come. Mira, como ratoncita hay que comer. Miren, así tiene que quedar. Rico, no necesita ni sal, ni aceite, nada. En este cantito es gordito, ¿no ve? Entonces esa partita hay que agastar con dientes y hay que jalar hacia afuera. Esto es como un snack. Puedes ver tele al estar comiendo esta verdura, ¿no? Que es rico. Entonces vamos a deshojar, ya. Así. Y así hay que comer hasta acabar las hojitas. También puedes masticar, ya. Esto no produce en altiplano. En calientes tiene que producir esto. Además, en tiempo de lluvia, así grandes produce, ¿no? Pero como no está lloviendo todavía es un pequeñito más ahí. He conseguido lo que he podido nomás. Es bien divertido comer esto. Ya después de terminar de comer las hojitas o sus pétalos, hay que destapar así. Hay que agarrar para eso tiene que ser bien cocido, ¿no? Mira, como un chulito hay que sacar. Y estos son sus espinas, ¿ya? Esto tiene que salir todo esto. Parece girasol. Miren, a ver. Parece cubita, no sé. Esto es lo que queda. Esto hay que comer. Si quieres, puedes acompañar con mayonesa. Este es bien suavito. Parece papa. Ya he comido unito. Ahora otro más voy a comer. Ahora vamos a sacar así. Miren, como una tapita sale, ¿no? Y esto se saca. Esto es su espina. Miren. Esto hemos sacado, ¿no? Mira. Entonces, esto no se come, ¿ya? Esto nomás se come. Listo. Ya he terminado de comer. Pero eso no es todo. Aquí tiene el agüita, lo que hemos hecho cocer. Eso también se toma. A mí me han comentado que es muy bueno para la salud. Así que todo para el hígado graso. Bueno, aquí está el agüita de alcachofa, lo que hemos hecho cocer. Parece tecito, ¿no? No tiene ningún sabor, nada. Como fuera agüita normal, se toma. Mmm. Voy a acabar. Me ha gustado. Bueno, amigos. Eso es todo. Ustedes también aprendan a comer y aprendan a hacer cocer. Es facilito, sino que tarda una hora y media, ¿no? Bueno, nos vemos otro día. Chao, chao. Que Dios les bendiga.